daba ese manejo que se debía dar a la ley, a nuestra constitución, acudimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Y allí nosotros sí encontramos y que se pudo encaminar todo lo que tiene que ver con la democracia interna en los partidos y nosotros...